Hola y sean bienvenidos a este vídeo, hoy les traigo el tutorial más completo para World Boost Driven Simulator, este tutorial está mayormente enfocado para los jugadores nuevos, que conocieron el juego y decidieron probarlo, pero bueno, antes de empezar, quisiera que me disculpen por estar inactivo, esto pasa por las clases jeje, espero que te guste el vídeo. Ahora si empezamos. Bien primero entramos al juego, te recomiendo ver todo el tutorial, para que puedas entender de mejor forma el juego. Aquí sale el logo del creador del juego, y el nombre del juego. Bien ya estamos en el juego, primero debes dar a esa opción donde dice garaje, ya que vamos a tener que comprar nuestro primer bus, el juego nos otorga 150 mil de dinero al iniciar, así que puedes comprarte un bus, yo te recomiendo comprar este. Recuerda aceptar los permisos que te pide el juego, para evitar problemas al poner skin. Voy a ponerle un skin a este bus, para poner skins ya hice un vídeo, puedes ir a verlo para entender mejor, si quieres skins tendrás que buscarlos en internet y para el bus adecuado. Bien, este bus cuesta 100 mil de dinero, así que nos sobra 50 mil, y aquí está nuestro bus con skin, es lo bueno de este juego, que podemos poner skins. También puedes poner skin a las ventanas del bus, cambiar la placa de rodaje, los asientos, luces y las ruedas. Bien, esta es la opción de gráficos, este juego tiene la opción de poner sombras, vegetación, y también ponerle algunos filtros a los gráficos, mejor dicho son los efectos visuales, si tienes problemas de rendimiento, y tienes lag, te recomiendo bajar los gráficos o ya sea la resolución, configura los gráficos como más te sea cómodo, pero si tienes un celular de alto rendimiento, puedes jugar con todos los gráficos al máximo, en mi caso lo configure así, aunque también puedes configurarlo ya cuando estás jugando. Y bien, también debes poner el idioma español, para poder entender mejor las opciones de juego. Te sugiero jugar con el internet desactivado así tendrás un mejor rendimiento, y trata de no usar apps en segundo plano. Estamos esperando a que cargue el juego, este proceso tarda entre 1 a 2 minutos. Al entrar ya al juego, aparecemos así, debemos iniciar un viaje para recorrer en el mapa del juego, además así ganarás dinero y nivel de experiencia, para poder comprar los demás buses, mira atentamente como se enciende el bus y como ir más rápido. Esta es la suspensión, sirve para caminos accidentados, pero si vas a recorrer caminos asfaltados, bajalos al mínimo, además así tendrás mejor estabilidad. Ahora si arrancamos, ya viste que se retrocede y los demás cambios con esta opción, y con esto aceleras. Con esto frenas. Bien seguimos avanzando, ahora si quieres que haya más tráfico puedes ir a esta opción. Ahora habrá una cantidad más elevada de vehículos en el juego, aunque puede trabarse en dispositivos de bajo rendimiento, como el Mio GG. Y si quieres reducir el tráfico puedes volver a esta opción, te recomiendo que siempre lo pongas al máximo en las ciudades y fuera de la ciudad ya lo bajas. Así sentirás el juego más realista. Ahora pueden ver mi manejo profesional GG, modo toretoro. Pero aún faltan explicar muchas cosas, así que quédate en el vídeo. Estas son las luces, estos te servirán para conducir en la noche. Seguiremos recorriendo hasta terminar nuestra ruta, ya falta poco, iremos apurados GG. Ya llegamos a nuestro destino, ahora debemos estacionarnos, y recibiremos nuestra recompensa. Bien, poco a poco tendremos dinero para poder comprar un mejor bus. Ahora vamos a... ¿Es en serio? Así jamás podré tener nuevo un bus, se gana muy poco. A eso iba a ir, hay más formas de ganar dinero en el juego, una es haciendo muchos viajes en el juego, la otra es instalar el Jack, y esta última es el casino, bien en el casino puedes ganar dinero de una forma más rápida. Tendrás que ver un anuncio, te tocarán anuncios de 5 segundos, hasta de 30 segundos, y luego de eso tendrás 3 oportunidades, en esas te puede tocar una cierta cantidad de dinero, o también nivel de experiencia pero poca. Además así estaremos apoyando a los desarrolladores, para que sigan desarrollando este hermoso juego, viendo los anuncios. Tienes que guardar el progreso de tu juego, debes darle ahí si vas a guardar, pero si has borrado el juego y lo volviste a instalar, para recuperar ese progreso debes darle ahí. Por ejemplo yo, ya recuperé mi progreso, ahora tengo los buses que tenía antes. ¿Podrías decirme el nombre de todos los buses de este juego? Muchos no sabemos eso, sería bueno que lo explicaras. Claro que si, eso iba a hacer, bueno en este juego actualmente existen 19 buses, aún recuerdo cuando había pocos buses, que bueno que el desarrollador decidió poner más buses. Bueno el primer bus es el Marco Polo G7 1200, este es el Marco Polo G6 1800 DD, este es el Comil Invictus, este es el Diplomata, este es el Marco Polo G7 1800 DD 8x2, este era diferente antes, ha sido remodelado, este es el Volare W9, este es el Buscar Vistabus DD, este es el Buscar Hundus, este es el Marco Polo G6 1550 LD, este es el Comil Vision 4, 05 HD, este es el Marco Polo G5 1150, este es el Tecnobus Tribus 2, este es el Grisari 8, este es el CMA Flecha, este es el Marco Polo G7 1800 DD 6x2, este es el Marco Polo G7 1600 LD, este es el Mascarello Roma, este es el Comil Invictus 1050 4x2, y este último es el mismo pero en versión 6x2. Tal vez cuando veas este video, ya haya más buses, pero bueno también olvide mostrarte esto. Puedes poner el Wifi y el aire acondicionado, para que los pasajeros no se quejen jeje. Estas son los Limpia Parabrisas, en caso de lluvias, con esto puedes ubicar una posición que a ti te resulte más cómoda, esta opción es en caso de atorarte en un sitio accidentado, te puede ayudar a salir de ahí. Y por último esta opción, son las luces intermitentes de emergencia, para la noche o momentos de lluvia XD. Y bueno muchas gracias por ver este video, me ha costado mucho editarlo, espero que te haya servido, espero que te guste y dejes tu like y suscripción, eso es muy valioso para mi, bueno me despido, muchas gracias por ver este video, adiós.